Yo lo que mi gente activo, nada, les quiero decir que a los miembros del canal que se sigan suscribiendo al corazón, que nos sigan apoyando, vamos a subir el contenido a ustedes, suave que eso es privado, eso es para ustedes, con Dios mediante, sigan, sigan se uniendo al canal, agreguen su suscripción de miembros al canal, apoyen el contenido, gracias mi gente, gracias por todo, si lo hacen de corazón mucho más mi gente, que nosotros sabemos que nosotros estamos le he dado el pecado con ustedes, su dinero continuo todos los días, y dale, y le vamos a mandar su salud y de todo, como ustedes quieran, vamos a subirlo para ustedes, porque es para ustedes de ellos. Gracias.